Chetillo mi amor, hablo de nuevo, si las personas que no han escuchado Ok chicos, estamos en la cuarta parte, no sé por qué vuelo Es que hay que hacer el juego, no te ves, estamos aquí en el juego, no sé por qué tengo Ah, son los dulces Como tengo muchos, pero voy a saltar acá Tengo un campañón Esto 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 Oh, la montaña Ah No, 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 no ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Listo? Voy a oír ¡Uff! ¡Nooo! ¡Ay no! ¡¿Qué hambre pozo? ¡Ay ya! ¡No! ¡Uy no! ¡Está bien doloroso! Cabe un corte de cuando coge todo, ahí lo cogimos todo, estoy acá abriéndolo, gané un conejo, lo voy a abrir de nuevo, no sirvo, que me toca ahora, me están tocando todos, solamente me faltan dos épicos, no, me toca otro conejo, esta es la última oportunidad que tengo para coger un épico, vamos, no, por qué era mi oportunidad para tener un épico, no, estaba porque yo cogiendo o buscando, si me apareció una caja, no se que si no voy a hacer con esa caja, no se lo voy a hacer, a coger, dame caja, tenma como, me la puedo comer, se quedó un montón, Tengo hasta para comprarme otra cosa Debo volver con mis miñones No, da un poquito Si volví, oh wow, lo tengo a mi nivel No, da un poquito Si se hace algún dia ni tengo esas cosas Cuantos tienen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Veinte ¿Qué esta haciendo ahí? No se, eso no la puedo preguntar Y aqui hay otro Tengo oportunidad para hacerlo VAMO 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 NOOOOO ¿Por qué me pasa esto a mí? Tengo que irme ¿Tiene espacio para coger o no? A ver que me tocan en el espacio Espero que sea algo ¿Por qué no quiero que me tocan en el espacio? Ya sé que tú tienes lo mejor Yo ya me intenté lo mejor VAMO 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 Es mi oportunidad No puede ser que me haya tocado en el espacio No lo digas No puede ser Puede ser Creo que van a tener 10 partes No sé qué hacer Estoy muriéndome Mira tú Mira tú Era ahí Bien arriba ¿Qué lo voy a hacer ahorita? Pero antes voy a ver mis nuevos Para nada ¿Mis nuevos dónde están? Mira este ¿Y este? A ver ¿Cómo fueron los que me tocaron? Me tocó este Me tocó este Ese no me tocó Este Todo lo especial Me tocó el mismo Espera Al menos que me toque ese raro O el otro No se sabe qué es Vamos Tengo oportunidad No Por qué Me tocó Ops No me sirve Ya no importa Vamos Pum Vamos 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 muy bien creo que voy a poder ir eso creo no me dio mi saborito ok 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 no 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 ok uff no querían ganas ver oh la nope tiene cosas bien débiles las muertes que tiene son al menos 315 oh 325 no sirve todavía son todavía son que es 325 esto que es 6 y no es que es 12 con el orgullo no es tan fuerte vamos a darle un conejo esta no es lo que no te sirve porque menos lo que no te sirve algo te debe servir al menos porque a nadie le gusta este que están entendidos que están entendidos no se ve que ha mencionado oh wow voy a matar eso si bien pero me voy a dar todo no 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 es que es arriba y no se puede hacer nada 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 si me toca el ultimo en cualquier momento no hay un señal 2 veces lo mismo eso es bueno y se va mentiras pero en algún momento si bueno intentaré hasta que se me apague uy no que estoy haciendo yéndome para el otro lado baja 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 más rápido estoy llegando a mis 800 no me estoy dejando no ya me rendí quiero ver cómo está es imposible yo que estoy lo intentaré de nuevo voy juntando con el máximo que es de más 250 mil y no funciona lo doble estoy usando los dos a la vez hasta esta hasta la piedra se llama la piedra que te rechaza cuando vas ahí te va a matar ya que estoy casi salto ya que estoy la piedra también me rechazo pero esta vez no no, no me rechazo ya que estoy que te rechazo que te rechazo y no